Hola a todos ustedes los seguidores de KCS en Español aquí en Facebook. Mil gracias por seguirnos. Este es un corto vídeo solamente para presentármeles. Yo soy Patricia Robledo y soy la administradora de esta página en Facebook. Quería contarles que estoy en un puesto nuevo aquí en las escuelas del condado de Knox en comunicaciones y relaciones públicas y me han contratado para ayudar al distrito a comunicarse mejor con nuestras familias que hablan español. Para mí es un placer tener este trabajo y les cuento que tengo muchas ideas y ojalá pues les sea útil todo lo que comparta con ustedes. Para contarles un poquito sobre mí yo soy originalmente de Colombia pero llevo muchísimos años aquí en Estados Unidos. Aquí detrás pueden ver algunas de las frutas de Colombia que me gustan mucho y me hacen mucha falta. Le estoy trabajando a una serie de vídeos de quién es quién más que todo para resaltar personas que ya están trabajando en el sistema escolar y son personas que están haciendo un gran trabajo y quiero que las conozcan y tal vez vayan a reconocer a algunas personas con las que ya hayan trabajado. También voy a hacer una serie de vídeos más como informativos, educativos, así que yo creo que ojalá vayan a ser muy útiles para ustedes. No duden en contactarme por messenger o por comentarios para dejarme saber sobre los temas que quieren que yo cubra y que les de información que quieran saber. De nuevo muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por aquí por Facebook en que si es en español y nos vemos pronto y para mí de nuevo es un placer estar trabajando con el sistema escolar para comunicarme con ustedes. Mil gracias. ¡Gracias!